... Catalina Andra Muño es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Guayaquil. Además, es especialista en Gerencia de Servicios de Salud por la Escuela Politécnica del Litoral. Y tiene una maestría en Salud Pública por la Universidad de Guayaquil. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Usted empezó, como se dice, pateando al perro. Actualizó el sagrado cuadro nacional de medicamentos básicos que estaba paralizado, al que le salían de las arañas. ¿Qué opina acerca de los criterios sobre el contenido aún atrasado de la demorada actualización? Bueno, al asumir la cartera de Estado prevaleció el cumplimiento de lo que dice la Constitución, que el Estado debe garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos que sean de calidad, eficientes y seguros. Una vez que asumo la cartera de Estado, hicimos la revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos con el Consejo Nacional de Salud. Una vez que se lo revisa, se lo aprueba. Entonces, no es tanto que el cuadro está desactualizado. Debemos saber que este cuadro va a garantizar el 98% de las enfermedades. Solo queda un 2% restante de medicamentos que no están incluidos en este cuadro. Respecto a reformas urgentes para administrar los casos excepcionales, el doctor Luis Arrasín indicó lo siguiente. Siendo ministro de Salud, lancé un reglamento para la adquisición de medicamentos que no estaban en el cuadro muy sencillo. El enfermo tenía un diagnóstico, se amparaba con todos los exámenes del caso, presentaba su caso al director del hospital, el director del hospital al director provincial de salud que en esa época existía y se aprobaba. Desgraciadamente, la ministra Espinosa, una de las peores ministras que hemos tenido, hace un acuerdo ministerial, el 158, tan increíble es ese acuerdo que ha puesto a la disposición de que las solicitudes de medicamentos las pueden hacer los pacientes en enero, en abril, en julio y en diciembre. Nada más. De manera que, si a un ecuatoriano le diagnostican cáncer el 2 de febrero, debiendo ser tratado inmediato, tendrá que esperar hasta el 1 de abril para presentar su solicitud, cuando estas deberían ser receptadas por el ministerio durante todo el año. ¿Reformará este acuerdo ministerial? Bueno, este acuerdo ministerial 158A fue creado precisamente para responder a aquellos medicamentos que no están incluidos dentro del cuadro básico de medicamentos y para aquellas patologías de emergencia, aquellas enfermedades catastróficas y enfermedades raras. Efectivamente, es un trámite engorroso que la solicitud ingresa al viceministerio de gobernanza, el viceministerio de gobernanza envía la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos y esta conforma un comité farmacoterapéutico que son los que analizan la necesidad de aplicar o aprobar la compra del medicamento. Nosotros estamos conscientes de que debe haber una celeridad por lo cual se va a hacer y se está haciendo un análisis de este cuadro, de este artículo, de este acuerdo ministerial 158A, porque estamos conscientes que debe haber, este proceso tiene que ser dinámico. La crisis económica, el déficit fiscal y una amortización de endeudamiento agresivo que le quite recursos a salud, ¿afectarán a que el servicio de salud pública pueda atender debidamente la demanda por medicamentos básicos? Bueno, nosotros al hacer la aprobación del cuadro nacional de medicamentos básicos, siendo un gobierno responsable, hicimos el análisis, los técnicos del Ministerio de Salud Pública con los técnicos del Ministerio de Finanzas, a fin de garantizar que exista el presupuesto necesario para poder hacer la aprobación del cuadro. Ahora, de otro lado, la reducción de la masa salarial acordada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, ¿afecta en alguna medida a la salud pública? Bueno, nosotros estamos haciendo la reorganización del personal, estamos viendo cuál es el personal que existe en exceso, desgraciadamente en el Ministerio de Salud Pública sí existe personal administrativo en exceso, entonces no vamos a afectar la atención en salud, no vamos a despedir médicos ni profesionales de la salud, vamos a valorar aquellos puestos administrativos que existen en demasía. Eso es muy importante porque usted señala que el exceso de personal es personal administrativo, es decir, que en lo que se refiere a médicos, enfermeras y todo eso, sí existiría el personal suficiente o por lo menos el necesario para atender las necesidades más importantes. Definitivamente que nosotros, vuelvo y repito, somos un gobierno responsable, que estamos conscientes de que debemos cumplir lo que dice la Constitución, garantizar el derecho o la cobertura integral de salud a los ecuatorianos y a todos aquellos que viven en el Ecuador. Ahora, ¿en qué áreas se puede aumentar o restringir gastos o inversiones en salud pública? Porque este es uno de los gastos fundamentales de toda sociedad que no pueden ser afectados según la Constitución y según las normas internacionales. Bueno, como le mencioné anteriormente, nosotros vamos a garantizar los servicios de salud con los profesionales médicos, tenemos que garantizar que existan los medicamentos e insumos para poder atender las necesidades. Y respecto, por ejemplo, a inversiones, ¿hay reducción en inversiones o se consideran todavía algunas inversiones en equipamiento médico, en hospitales? Bueno, tenemos algunos procesos que están pendientes en cuanto a descentamientos, repotenciaciones en infraestructura, existen algunos procesos de equipamiento que debemos brindar, recordemos que hay ciertos hospitales que han sido aperturados por fases, entonces nos toca aperturar estos con el equipamiento necesario para poder brindar la atención de salud. En todo caso, ¿en la actualidad sí existen inversiones en salud que se están ejecutando? En la actualidad tenemos algunos hospitales que están siendo repotenciados, algunos hospitales que estamos terminando de construir, tenemos algunos hospitales que estamos haciendo la apertura de ciertos servicios por fases. ¿Serán revisados los numerarios de los internos? Sí, nosotros tenemos la convicción de que tenemos que revisar ese acuerdo que firmaron con la anterior ministra, hay un acuerdo que ellos firmaron, sin embargo, nosotros vamos a hacer la revisión debido al clamor de los internos de medicina. Recordemos también que ellos son, es la única profesión que recibe un estipendio en el momento de hacer sus prácticas, pero estamos y vamos a revisar lo que firmaron anteriormente. Catalina Anderamuño, ministra de Salud Pública, gracias por acompañarnos en contacto hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad. Este fin.